¡Vamos! ¡Prende! ¿Acá? Se va a mojar y va a hacer... ¡Oye, no prende! ¿Qué cogen que quieren sacar de tu oficina? Este está todo mojado. No, entonces vayan afuera. Adentro. Oye, no te vayas a pasar la corriente. ¡Andrea! ¿La perdiste? ¿Qué? ¡Chila! ¿La gota? Sí. ¡Andrea, por favor! ¡Está en fuego! ¡Mari, Mari! ¡Ven, ven, Mari! ¡Mari, una toalla para Mari! ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¿Qué? ¿Cómo vamos a poner cigarros con la panadera?